Y encontré una niña preciosa en el bus, entonces vamos a brindar por esos amores que nunca en la puta vida los volvemos a ver, entonces, salud Hola, 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 muy buenas a todos, amigas y amigos de YouTube, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien, espero que estén muy bien Y lo prometido es deuda, dije que iba a hacer un video brillando una copa, pues, la copa está Tenemos la copa, de las baratas, pero tenemos la copa Tenemos un repasador de alemanisco, tiene que ser repasador de alemanisco para poder brillar la copa, entonces, comencemos Tenemos la copa, obviamente hay diferentes maneras de brillar una copa La pueden hacer básicamente con el vapor de una olla que tiene agua caliente, entonces ponen a calentar la olla Cuando la olla está hirviendo, ese vapor lo colocan así y la copa se va a impregnar Seguido de eso, cogen su repasador de alemanisco y proceden a brillarla ¿Esto para qué se hace? Esto se hace básicamente para que podamos utilizar la copa para que se vea limpia, que se vea transparente Esta es la primera manera de brillar una copa, la primera Tenemos la segunda La segunda manera de brillar una copa es con alcohol etílico Entonces ustedes utilizan un poquito Un poquito, no se van a dar garra porque eso no se toma, además eso no se toma Entonces la misma jugada Humedecen su trapo, acá tenemos el alcohol y procedemos acá Lo mojamos un poquito y procedemos a brillar Entonces ya estamos brillando, 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 brillando Si no la vamos a poder disfrutar, ¿no? Entonces tengo acá este cariñoso, bueno no es cariñoso, es primo de cariñoso Ya saben cómo brillar una copa Ya Lina y Talía ya se deben estar revolcando en su tumba Espero que se suscriban a este hermoso canal Vamos a brindar Es que es más, la primera, la primera la vamos a brindar Porque se van a suscribir Nuestra copa, acá Y procedemos No olviden que siempre tiene que ser tres cuartos un poquito más Ya dependiendo la copa Esto es como un jugo de uva adulterado Lo que vamos a probar hoy Esto es como un jugo de uva adulterado Lo que vamos a probar hoy Si, pero bueno, pero bueno Entonces la primera mis niñas Esta va para que se suscriban al canal Y dejen su like si no lo han dejado Hasta el fondo 20 minutos después Ay dile Que ya sanó mi corazón Que ya no me duele más su amor Eh, cabe decir que Desde que me levanté No, no desayuné Eh, tampoco almorcé Mi almuerzo fueron unas papas de pollo Y ya son las 9 de la noche Y vamos a comenzar una botella de vino Hasta el fondo mis niños Brindemos Dos horas después Mis niños, quiero brindar Porque hoy en el bus Eh, bueno Hoy fui a comprar una boleta Ya se enteraran Para que Eh, encontré una niña preciosa en el bus Entonces vamos a brindar Por esos amores Que nunca en la puta vida Los volvemos a ver Oigan, no sé si ustedes les pasa Pero al SAT es feo como la mierda Feo, pero Que iba a pasar Que sufra Que llore No se juega Con dos amores Sufra Que chupe Y que llore Seis horas después Aunque yo me muera No quiero Que lloren A una fiesta Con cohetes Y flores Que se sirva a vino Y que traigan Mariachis Pero bueno mis niños Ya me han visto Cantar en el canal Ya me han visto Tomar en el canal Y bueno Bueno Hay que Hay que decirlo Las cosas son Para disfrutarlas Acá venimos es a pasarla Bueno Espero hayan aprendido A brillar una copa De la manera uno O de la manera dos No hay ningún problema Estoy esperando Dos hermosas suscriptoras Que una fue Lina Ya se suscribió Y le envió Un saludo muy grande Mis niños Ya saben Si no han dejado su like Me gustaría que dejaran su like Si el video les gustó Que lo comenten Ya saben que me gusta leerlos Y si no se han suscrito Al canal Los invito a que se suscriban Como ya saben Soy Olbrayan Y nos vemos En la próxima Chao Chao Chao